Algunos al trotecito, otro bien arrastrado Y también zapateado si de ganar se trata De botas o de alfargatas, si se baila el chamamé No le afloje a la corriona, pa' seguir la bailanta Un zapucá y un vino tinto, pa' suavizar a la garganta Por fin llegamos y contuita la tropa sana y salva Si, menos mal, ya estamos casi pronto Las entradas ya se están vendiendo No se olviden, este domingo 19 a las 21 horas Los troperos en el bastión del Carmen Y tengan en cuenta que es para mayores de 15 Porque estos dos, ahí estos dos dicen cada guarangada Y ustedes todavía los aplauden Bueno, vamos que la gente está esperando Está lleno de gente Ay, yo estoy tan ansioso Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela ¡Nácata! ¡Nos vemos!